bueno muy buenas tardes chicos como están espero que todos se encuentren bien y espero que no haya novedades en sus vidas y estamos a pocos o escasos días a diez días de la navidad espero que todo vaya de película y bueno cuestiones puntuales el día el día sábado algunos chicos no han no fueron entonces me han mandado por por whatsapp sus trabajos lo que han hecho y son bastantes o sea y bueno entonces sería injusto que que les permitiera que los que presentaron ese día hicieron el esfuerzo no tengan la misma calificación o sea sobre la misma calificación entonces les pido a los que no han no enviaron ese día que me envíen o los que no fueron que me envíen y claro tendrá que ser por una por una calificación un poco inferior pero bueno lo importante es que no se queden sin trabajos que no se queden sin la nota bueno y adicionalmente les comento que hoy haremos o bueno el día sábado vimos sobre mapas conceptuales hoy seguiremos un poco la misma línea y adicionalmente veremos a los autores del del barroco haremos un repaso histórico sobre los autores más importantes y nos detendremos eh bueno veremos autores italianos autores franceses autores autores austriacos autores alemanes eh y nos detendremos en autores españoles eh porque nos detendremos ahí porque eh los autores españoles eh es tema ya de la de la siguiente clase más bien ya nos enfocaremos en la arquitectura barroca española sí bueno no sé si les parece hemos esperado trece minutos eh por lo cual más bien empecemos sí bueno eh lo de los mapas conceptuales eh sí me interesa que que aprendan me interesa mucho porque aparte de esta materia ser una materia de de teoría también es una eh o o lo que se pretende en esta materia es generar ya o o o generar una introducción a la investigación el mapa conceptual es una herramienta que posibilita organizar eh de manera gráfica o mediante esquemas eh el conocimiento eh el mapa conceptual eh tiene varios planteamientos teóricos ¿no? Sobre todo es o inicialmente me parece que fue utilizado en las ciencias o me parece que es en psicología o en leyes eh porque servía bastante eh para organizar eh conceptos pero bueno actualmente es utilizado en 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 todas o en casi todas las las áreas de la ciencia eh en nuestro caso nos sirve mucho para de un solo en una sola imagen poder ir eh reconociendo o relacionando todas las cuestiones históricas vamos a ver eh un ejemplo de mapa conceptual bueno este es un mapa conceptual eh sobre la arquitectura barroca eh del siglo diecisiete eh se divide el arte barroco se divide en arquitectura pintura y escultura el estilo barroco fue un estilo de la antigüedad clásica cuál fue su objetivo fue representar la realidad y el y exaltar eh fuentes eh fuertes sentimientos el movimiento eh y expresividad de gestos el empleo de la curva y los contrastes de luz y sombra espérenme un segundo que esto es medio mal solo un segundo perfecto y los contrastes de luz y sombra perfecto bueno entonces en la arquitectura el objetivo es eh llamar la atención el uso de las curvas las columnas eh más columnas salomón salomónicas el frontón roto lo que ya vimos cuando hay un frontón y es eh tiene una una intersección en el medio ¿no? Generalmente esta intersección aquí se se ubicaba eh algún elemento monumental o un atlas o una cariátides eh algún elemento bueno eh frontón roto más entrantes y salientes eh y abundancia de decoración y los materiales ricos y llamativos o generalmente en oro y en cobre eh bueno eh esto se dio en Roma con Bernini y Borromini y ya lo vamos a ver eh en España eh con Chiriguerra y en Francia eh la mayor exponente o el mayor exponente de de la arquitectura eh barroca fue el Palacio de Versalles como ya lo como ya lo vimos en en la clase anterior bueno en cuanto al arte eh a la pintura destacamos el triunfalismo del realismo es decir las pinturas eran muy realistas eran muy parecían fotografías eh las decenas de movimiento y fuerza eh generalmente las pinturas nos avisa o nos comentaban o nos relataban una historia que sucedió antes y lo que posteriormente iba a suceder eh generalmente estas capturas de en pintura eh eran eh imágenes que tenían un movimiento no eran elementos estáticos eh como lo era el renacimiento por ejemplo si es que miramos la monalisa es una señora sentada eh pero en cambio si vemos las imágenes o la o la pintura barroca son eh pinturas en movimiento generalmente o de guerras o de cristos o el Cristo que está topando al al ser humano con los dedos ¿No? Es genera o tiene la sensación de haber generado un movimiento igual eh genera expresión de sentimientos en cuanto a a los temas son los temas son religiosos de escenas de la vida relatos y escenas mitológicas las escuelas principales eh son la italiana la holandesa la flamenca la española la italiana eh la italiana con con Caravaggio es increíble lo de Caravaggio yo lo tengo por aquí lo tengo por aquí bueno lo tenía por aquí a Caravaggio eh con Rembrandt eh holandesas eh por el gusto de la burguesía eh mucho ayudó la burguesía o o estas nuevas clases eh comerciales que tenían mucho dinero muchos recursos que le llamaron burguesía eh a generar este arte a través por ejemplo de red eh de Rembrandt y y Vermeer eh ellos les encantaba pintar paisajes retratos bodegones aquí nace el bodegón ¿no? En cuanto a la a los la escuela flamenca eh Rubens y Iván Dix y la española bueno es flamenca y española terminan siendo eh lo mismo ¿no? La península ibérica eh y en cuanto a bueno en cuanto a la pintura eh los temas religiosos el realismo la gran emotividad los mensajes simbólicos eh esto fue o vino de la contrarreforma eh en cuanto a la el el escuela española tenemos pintores como Velázquez eh eh Zurbarán y Murillo ¿no? Eh tienen eh por los los tres tienen formación en Sevilla eh tiene un estilo eh realismo más eh tenebrismo es decir eh son pinturas eh con colores muy opacos eh bueno y ya de aquí ya eh generan dos viajes a Italia el estudio de la perspectiva y el desnudo y la perfección técnica bueno y en cuanto a la escultura eh las características son el triunfalismo el triunfalismo del realismo figuras y movimiento y fuerza expresión de sentimientos muy intensos y la creación de efectos lumínicos igual aquí tenemos la escuela italiana Bernini que también es arquitecto es arquitecto y escultor y la escuela española cuáles son sus características son las obras los retablos las imágenes religiosas el material es madera eh policromada y eh los escultores generaban eh figuras eh emotivas y y y patentido eh genera el escultor más reconocido acá es Pedro de Mena ¿no? Bueno estos son eh o este es un pequeño ejemplo eh más o menos de de mapas eh conceptuales si bien es cierto son o de un solo vistazo podríamos entender eh o podríamos observar todo lo que nos puede eh brindar estos conceptos pero la idea es generar eso o sea en un solo vistazo todo eh sí bueno es más o menos eh esto va en en concordancia con lo que vimos en la en la clase anterior bueno esta esta clase y vamos a estudiar a los a los autores a los arquitectos eh más famosos digamos Rocino que más o que más eh o llevaron al mayor expresionismo del del barroco no son los únicos si son los primeros eh luego el barroco en Francia se desarrolló mucho eh en España en Portugal se desarrolló también bastante y de hecho viene aquí América Latina y y y tiene un punto cúspide ¿no? Eh luego de esto se empieza a generar la arquitectura colonial vamos a ver eh ocho me parece son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho autores del del barroco eh Gian Lorenzo Bernini italiano Francisco Borromini también italiano entre Bernini Borromini había una era digamos enemigos 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 en la buena ley ¿no? Eh siempre eran antagónicos en el uno y el otro eran contrapuestos aunque eh Bernini eh continuó lo que hizo Borromini sobre todo en 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 algunos en algunos proyectos eh eh no me no me acuerdo el palacio si lo si lo está está acá en en la presentación pero eh no me no me acuerdo el palacio es del palacio se me fue el nombre es del palacio es del palacio Barberini el palacio Barberini inicialmente es construido por eh eh el palacio eh el palacio Barberini es es construido inicialmente por Borromini y termina construyendo eh Bernini eh posterior a eso eh entre ellos dos generó bastante discordia bueno eh y Pietro eh eh Berretini eh da corta o Pietro da corta de perdón Pietro da cortona eh 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 Luis Levau eh Luis Levau eh 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 Jules eh Mazard y y Johan eh y Johan Fon eh Fischer von Erlange bueno eh eh son los del palacio de Versailles son arquitectos franceses Pietro da corta también es italiano eh 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 Johan eh Fischer es austriaco Neumann es alemán y y y y Rastelli es es italiano y bueno vamos a ver también algunos otros autores no no los he puesto aquí pero también está eh el el paisajista André el paisajista de Versailles y también arquitectura española bueno ya Lorenzo Bernini eh nace en la en Nápoles Italia fue escultor arquitecto y diseñador artista célebre creador de la escultura eh estilo barroco en el siglo diecisiete eh y la la ventaja de él es que fue un hijo de un escultor florentino eh que consiguió acceso privilegiado al mundo de las artes y tuvo como patrocinadores a a varios papas ¿no? a a Pablo V, a Urbanos VIII y a otros eh cuatro eh eh prelados ¿no? a otros cuatro papas eh Bernini es un bueno es es arquitecto es pintor es escultor eh y es heredero de una de una fuerza escultórica que ya venía haciéndola Miguel Ángel eh Miguel Ángel como alguna vez lo conversábamos algunos autores lo lo sitúan o lo o lo nombran como el verdadero padre del del barroco y y él es el que genera digamos Miguel Ángel es el que genera el el principalmente el modelo barroco o de manera inicial el modelo barroco y y Bernini eh lo que hace es a a a acoger esas ideas que tenía eh Miguel Ángel ¿no? eh bueno Bernini poseía la la habilidad de crear eh esculturas eh muy 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 dramáticas adicional a esto lo que lo que les decía ¿no? las esculturas en ese tiempo tenían eh mucho de esto del del movimiento eh o trataban de generar un un cierto movimiento y esto eh él logró eh logró él logró captar él él generaba escenas muy narrativas escenas que se contaban escenas que contaban algo eh él él trataba de generar estos estos estados eh psicológicos ¿no? en las esculturas eh trataba de de generar estas sensaciones estas estas estos sentimentalismos a través de su escultura eh su mayor habilidad eh fue esculpir el el mármol eh y y se le considera ¿no? un digno sucesor de de Miguel Ángel del arte heredado por Miguel Ángel eh este escultor renacentista eh bueno eh su talento se extendió más allá de de Italia llegó a a muchas partes de de Europa eh fue un hombre sobre todo también muy religioso todos estos arquitectos que lo hemos nombrado aquí excepción de los de los holandeses que no están eh todos eran eh personas o o arquitectos muy religiosos y empleaban eh eh la luz eh como un recurso metafórico sobre todo en sus en sus palacios en sus iglesias generaban eh haces de luces eh que daban hacia un retablo y esto generaba un elemento bastante metafórico generaba una ilusión una adoración eh eh dramática digamos ¿no? bueno eh emigró a Roma junto con su padre estudió eh los estudios iniciales de de la escultura greco-romana ya ya existente en el en el Vaticano y las obras de Miguel Ángel eh fueron su fuente de inspiración los trabajos que realizó durante su vida son cuantiosos entre ellos incluyen eh fuentes públicas decoración de iglesia y obras arquitectónicas y Berdini fue uno de los más grandes arquitectos y no es el más grande arquitecto del barroco y junto con su con su contraparte digamos con su con su antagónico Borromini eh y trabajaron en el palacio eh de de Barberini Barberini eh pero después compitieron por otras por otras obras ¿no? Eh y se y se generó una una fuerte rivalidad si ya eh cuando mientras construían el palacio este palacio que ya lo vamos a ver más adelante ya había una una rivalidad eh pues posterior a esto se generó una más fuerte rivalidad eh muy feroz ¿no? chicos no sé si si me confirman si si están viendo mi pantalla si está todo correcto o me escuchan bien bueno y bueno continuemos bueno eh Bernini eh fue famoso en en la vida y todas las cortes europeas deseaban sus servicios entre ellos estuvo el rey de Francia eh Luis dieciséis que los llevó a trabajar en París cuando el artista ya contaba con sesenta y nueve años de edad eh la técnica de Bernini cuando trabajaba en mármol eh es uno de los realismos exuberantes sobre todo cuando se trata de de exposiciones del rostro y en lo relativo a la textura de la piel y las sombras eh fue un innovador en su época apartándose eh de la manera de Miguel Ángel e influenciando para siempre eh lo que conocemos como el estilo clásico de la escultura él es el que marca la piel ¿no? porque se le da una textura de de piel a todas sus sus esculturas ya ya lo vamos a ver más adelante una de las hombras cumbres de Bernini fue la columnata elíptica del Vaticano eh esta columnata fue creada eh en la plaza del del de de San Pedro del Vaticano aquí es la plaza aquí estamos viendo desde la iglesia eh y forma parte de la ciudad del Vaticano eh y marca la frontera entre entre este lugar y e Italia ¿no? es una franja de de travertino en el suelo que une los dos extremos de las de las columnatas ¿Qué es esto de las columnatas? eh las columnatas eh es una larga secuencia de columnas como lo vemos aquí eh vinculadas por este por este arquitrave por este frontón por esta viga pero es una larga secuencia de columnas eh a veces eh constituye un elemento eh son elementos como elementos autónomos es decir eh que funcionan por sí solos o o o no o no necesariamente están conectados y y y y y de forma particular eh responde solo a un elemento visual no tiene nada o ningún otro ninguna otra necesidad las columnatas que solo solo son elementos visuales para para diferenciar el espacio nada más y el espectador puede caminar por acá adentro y crear un o crea un un espacio un espacio bastante sugerente como para el como para el observador visualmente y o aparentemente es un espacio cerrado pero no 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 lo es así ¿no? es un espacio más bien abierto que se conecta con los con un con un interior y un exterior bueno estas son las esculturas de de Bernini eh en sus primeras obras él trataba de respetar el fielmente los los cánones clásicos pero posteriormente él generó su propio su propio estilo él fue influye influenciado mucho por el por por el renacimiento y sobre todo por el renacimiento manierista eh del cual es su padre el padre de de Bernini eh fue parte ¿no? sin embargo eh su estilo su estilo eh su estilo eh tiene muchas diferencias creativas eh con el renacimiento tiene más expresión eh genera más dramas tiene una mayor composición eh muestra una mayor gracia o una mayor expresión dentro del personaje eh se dedica mucho más a los detalles detalles que que fascinan ¿no? que fascinan la naturalidad o el efecto de naturalidad que que da eh la escultura de él por otro lado las técnicas de él resultaron muy novedosas dentro de de sus círculos de de artistas y empiezan a ser eh bastante copiadas bastante retratadas eh porque eh el el mármol por ejemplo tiene muchos defectos o sea la piedra tiene algunos defectos pero eh él empieza a ocupar esos defectos para hacer sus esculturas entonces eh aparece la no me acuerdo cómo se llama la técnica pero me parece que se llama la técnica del defecto en el mármol o algo así ¿no? pero eh nosotros vemos cómo se vincula la escultura a la arquitectura con con Bernini ya ya vamos a ver eh por ejemplo en el en el palacio eh Barberini cómo se cómo se vincula de una mayor de mejor manera ¿no? este es el este es el palacio Barberini que comenzó eh su construcción en mil seiscientos veinticinco eh por el arquitecto italiano Carlo Maderno eh con la ayuda de Borromini sí por el cargo del del papa urbano tercero y luego termina eh la construcción eh Gian Lorenzo Bernini Bernini diseña la fachada la fachada del pórtico eh con una doble doble galería digamos no sé si es que aquí se nota tiene un ingreso o tiene una galería y atrás tiene otra otra galería entonces estos estos elementos empiezan a o sea eh rompen ya ya lo vamos a ver en planta pero rompen eh lo que hasta en ese momento se tenía o se imponía como como un canon de belleza o o de espacio arquitectónico también diseñó eh Bernini la la escalinata y y y y ya va la la vamos a ver y aquí y y además del el salón principal el el empieza a a darle otro o una diferente connotación ya la vamos a ver bueno por ejemplo esta es la planta ¿no? es lo que yo les decía esta es la planta tiene una doble galería tiene una galería y luego viene otra y a y en el medio se generan unas columnatas o estos caminos de columnas sí entonces él empieza a cambiar los cánones de de ese momento sobre la arquitectura él empieza a utilizar los principios del del manierismo que 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 regían el diseño de de plantas para esa época ¿no? por ejemplo la 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 proporción borramos esto y la proporción eh cuadrada que se utiliza para plantas de servicio y dormitorios sí la proporción cuadrada todo era cuadrado todo era ortogonal y la proporción eh la proporción por ejemplo eh sexquilatera se llama que es eh seis veces eh el el área ¿no? o o múltiplos de seis o de tres que se utiliza eh para plantas eh de antesalas y recibimientos esta esta proporción eh sexquilatera como les decía es eh no sé si ustedes ya vieron el módulo en en proyectos pero es es el inicio del módulo ¿no? generalmente nosotros incorporamos un módulo de treinta por treinta generalmente para generar diseños esta eh esta proporción o o este rectángulo eh 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 sexquilatero eh es eh es es un múltiplo de de seis de tres perdón y generalmente es eh o viene en área en en seis por cuatro por ejemplo que nos da eh veinticuatro metros cuadrados y esto es un múltiplo de de tres ¿no? Bueno la proporción también eh déjame borrar eh la proporción esta es la proporción igual eh seis kilatera que se utiliza para para salas de de estado o eh para salones de estado ¿no? y esta es una proporción eh dupla o duplo que es de esto esto es la mitad de esto o sea si esto es cuatro esto es ocho eh que se utiliza para 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 lugares de banquetes para cocinas ¿sí? Bueno bueno eh el siguiente que vamos a ver es de es Francesco Borromini él nace en mil quinientos dovecinueve y muere en mil seiscientos sesenta y siete eh él fue rival de toda la vida de de Bernini ¿no? aunque aunque construyeron el este palacio eh pero igual fueron fueron antagónicos toda la vida eh Borromini su nombre era eh Francesco eh Castell Castelli eh pero más conocido como como Francesco Borromini eh él nace en Roma eh es considerado también uno de los máximos exponentes del del barroco italiano eh él en cambio él es un hijo de un de un cantero de los canteros los escultores son los que esculpían en mármol o en otra piedra preciosa en cambio los canteros esculpían en piedra inició su carrera eh él apoyando a su a su papá igual que que Bernini y ellos en cambio se se trasladan a a Milán eh para para estudiar y perfeccionar la técnica de del trabajo de la piedra y allí empezó a a llamarse con este sobrenombre de de Borromini ¿no? en alusión a a donde nació eh ahí trabaja mucho con 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 Carlo eh Maderno eh en algunas obras Maderno de hecho es el es es familiar de de Borromini y por eso lo lo empieza a dar trabajo eh y bueno y Borromini posteriormente eh trabaja como asistente de Bernini pero luego de de algunos años eh se produce una una enemistad entre ellos que duró toda la vida y y en definitiva eh tomaron eh rumbos diferentes y empiezan a a trabajar cada uno por su lado lo que fue un beneficio y cambio social porque los dos tienen obras espectaculares la obra cumbre de él es la la iglesia eh de de San Carlo eh de allí cuatro fontes esta es la iglesia cumbre de él que la que la vamos a ver bueno esta es la iglesia no aquí es lo que lo que estábamos hablando con estos frisos volados eh curvos cóncavos convexos cóncavos y convexos eh este friso cortado que empieza a incorporar eh elementos elementos monumentales sí esta iglesia es iglesia de San Carlo allá cuatro fontes allá cuatro fontes o San Carlos de las cuatro fuentes porque tiene cuatro 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 fuentes o cuatro piletas en su interior y termina siendo una pieza eh una pieza maestra una una de las obras maestras dentro de arquitectura barroca forma parte de un conjunto de de edificios eh eh tipo monasterio eh dentro de 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 un conjunto eh y tiene elementos también como como estos ¿no? como esta como esta cúpula son que son increíbles bueno dedica eh dedicada a San Carlos eh Borromeo y la Santísima Trinidad la iglesia de San Carlos a de cuatro fonte eh fue el primer encargo independiente de Borromini la historia de la construcción es larga y la parte superior de la fachada se completó solo después de la muerte de Borromini la fachada desde el ángulo desde un ángulo y una fuente y una fuente en la esquina eh la iglesia toma su nombre de hecho eh de que en la intercesión donde se encuentra hay cuatro fuentes una en cada esquina eh la fuente preexistente que se incorpora en la esquina de la iglesia es una de la es una representación de Neptuno también definida como el personaje de del río Arno eh esta iglesia eh en Roma está dedicado a como dice acá a Carlos Borromeo eh que fue canonizado eh en mil seiscientos me parece y y encargado a la orden de la Trinidad de 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 españoles que son unos monjes descalzos o sin zapatos eh Borromini diseña este todos los todo todo este conjunto o esta iglesia con los monasterios alrededor y empieza a trabajar en esta iglesia eh y empieza a trabajar en esta iglesia y y bueno eh lastimosamente él no no la vio terminada sobre todo su fachada ¿no? que después de de lo que él muere fue terminada eh la fachada ondulante de Travertino esta es la la famosa fachada de Travertino ¿sí? eh la fachada principal eh con tres eh bahías eh frente a la calle y la segunda fachada eh una bahía estrecha eh en la esquina con su propia torre eh fueron diseñadas eh un año después de que se completó el interior eh la fachada eh se divide en dos niveles como como lo vemos ¿no? eh aparentemente eh y ya una vez que se que se llegó hasta este nivel de cornisa ya se había terminado la la obra y posterior a esto muere Borromini pero pero posterior a esto le o posterior a la muerte de de Borromini se crea esta esto este segundo nivel ¿sí? ¿sí? bueno esta fachada de travertino eh es una fachada de piedra caliza sobre todo o sea no es en mármol sino es en piedra eh eso esta esta piedra caliza es un tipo de mármol digamos pero el mármol es es una piedra mucho más clara esta es una piedra eh más oscura más o tiende más a ser como una pizarra más negrita digamos más grisácea la diferencia clave entre las entre las estas piedras naturales de de travertino eh radica en en el tipo de piedra o en la formación de la piedra y que apariencia nos brinda el trabajar realmente esta piedra seguro que fue duro o sea yo no no me imagino como 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 pudieron cepillar para darle para que esta superficie sea completamente lisa ¿no? o cuáles serían las herramientas como para generar estas superficies lisas cuando hacían las columnas estriadas o las columnas salomónicas muchas veces este estriado o este este elipse del del salomónico o este este elemento este achuradito del salomónico ayudaba mucho a a esconder las imperfecciones de la piedra en cambio cuando se lo hace lisa una micro fisura es bastante visible y y yo la 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 verdad es que no no me imagino como como se como como sería trabajada esta esta piedra bueno estas son las las escaleras elípticas de Borromini en un principio no son no solo es estético sino también es distributivo y funcional accesible desde el pórtico exterior conducía a las habitaciones del cardenal Francesco o Francesco Barberini y estaba destinado a una circulación más privada si estas son las las escaleras elípticas esta es esta escalera fue diseñada por Borromini y es helicoidal es tipo tornillo no no es que tiene un un descanso realmente no existe un descanso entre o sea le da completamente la continuidad a estas a esta escalera es es como un tornillo eh y tiene una una un tipo de de planta ovalada si es que nosotros lo vemos o sea le dio mayor complejidad a la escalera y tiene varias columnas donde descansa son dos cuatro seis ocho son doce columnas sobre las que descansa toda la la estructura si bueno el siguiente arquitecto que vamos a ver es eh el Luis de Bau eh Luis de Bau es uno de los principales eh del Palacio de Versalles es uno de los principales arquitectos del Palacio de Versalles eh él nace en París en mil seiscientos setenta y yo yo diría que es uno de los más destacados o el más destacado arquitecto francés del estilo barroco y también es contemporáneo de de Mazart pero fue uno de los de los creadores junto con con Mazart del clásico francés o del barroco clásico francés que supo combinar de manera interesante el el estilo barroco italiano con un estilo que se venía dando en Francia que era un estilo más más relacionado con el renacimiento clásico y crea este tipo de estilo destacando su simplicidad o su elegancia en sus decoraciones como les decía genera el palacio de versalles el palacio o el complejo de versalles incluye como ya lo vimos tres elementos tres elementos que es el gran trianón el pequeño trianón y el y el pabellón adicional al interior adicionalmente tiene varias capillas tiene arquitectura paisajista trabajó con André Lennotré para para hacer el diseño paisajista trabajó también con Masar para hacer el diseño de interiores genera una estética interesante en el barroco para 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 los para los monarcas en ese momento que quisieron salir de de París o sea llevar el la la corte fuera del bullizo y de París como les decía en la anterior clase versalles albergó a más de más de tres mil personas y es la más grande expresión del barroco en cuanto a arquitectura de palacios en Europa y el factor clave en esto fueron las fue el paisajismo y las artes decorativas que que se empezaron a desarrollar en Francia no aquí tenemos el gran triandón el palacio de versalles lo que les decía ese día no todo todo conjuga con todo tenemos dorados aquí tenemos dorados acá es la misma tapicería tiene la misma gama de colores esto estos dorados van con estos dorados van con el marco va con la con el piso etcétera o sea tiene es es súper súper interesante el diseño de de interior que se dio aquí y también el diseño de exterior el palacio de versalles es un palacio magnífico desde todo punto de vista se 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 transforma de una residencia real o perdón o de un palacio de casa inicialmente a una residencia real y luego se incorporaron las ciénagas y los y los bosques y todos los elementos alrededor se empieza a generar arquitectura paisajista y bueno la construcción de versalles alguna vez leía que que trabajaron más allá de los de los 15 mil hombres o sea 15 mil personas trabajaron constantemente en la construcción de esto y es evidente porque se puede se puede ver hasta la mayor o la más el más mínimo detalle en sus fachadas o en sus o en en las molduras digamos de la piedra que fue utilizada y la idea del palacio de versalles fue rodear un un bosque o rodear un o implantar o transformar un bosque con con arquitectura barroca italiana pero bueno posterior a esto se empieza a ver este esta suerte de sincretismo entre el barroco italiano y el renacimiento clásico en 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 Francia o en París y se empieza a crear este estos nuevos elementos este este nuevo barroco este este barroco parisino digamos y la planta la planta de versalles como veíamos inicialmente o las plantas de versalles tienen una altura espectacular o sea posiblemente esto sea la altura de versalles y esto es una una persona no son alturas increíbles que que generan monumentalidad bueno el siguiente arquitecto es francés Jules Hardaway Mazart o más conocido como Mazart no sé si les parece hacemos aquí un pequeño un pequeño break siendo las siete de la noche me parece hacemos un pequeño break hasta las siete y cinco no sé qué opinan chicos si es que están ahí todavía de acuerdo entonces siete siete y cinco nos vemos ya gracias chau 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 que necesitaba ir al baño un ratito. Bueno, continuando con el barroco francés, no sé si me confirman, si están ahí, por favor. Aquí estamos, profe. Chévere, muchas gracias por confirmarme. Bueno, continuando con la, con el barroco francés, Jules Hardwin Massart, fue un arquitecto que, fue un arquitecto parisino, un arquitecto también de los, de los más importantes arquitectos franceses, él es el que empieza a utilizar esto de, este recurso del diseño, o del diseño de interior, o el empezar, bueno, él no, seguramente él no sabía, o no se imaginaba, la utilización del diseño de interior, sino lo que trataba de utilizar era esta combinación perfecta de colores, de texturas, de alturas, de materiales, entonces, que claro, que posteriormente, ahora ya es una, hasta una ciencia, ¿no? él, él empieza a utilizar esto de, de, del diseño de interior como un recurso, como un recurso estético, para empezar, o para decorar el, el interior de la, del Palacio de Versades, él, él con su, con su primo, y Francois Massart, que también fue un, un renombrado arquitecto, empieza en esta, esta tradición clásica de arquitectura interior francesa, y empieza a, a generar muchas formas, muchas, muchas formas, de, de manera muy libre, y empieza a probar texturas, empieza a probar colores, empieza a probar nuevos, nuevos elementos, él, entre varios proyectos que se hizo, eh, uno de los, o de los proyectos cumbres, fue el Palacio de Versades, que fue, yo diría que el proyecto, o yo, 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 yo creo que es el proyecto más importante de, del barroco, del barroco, del barroco en general, y sobre todo del barroco francés, y este estilo, eh, palaciego, o este estilo de palacios, se empieza a exportar a toda Europa, lo cual, eh, a Masart, y a, bueno, y a otros que intervinieron aquí, les permite, eh, demostrar, eh, su, su arte en otros lugares de Europa, y empiezan a marcar una, una tendencia, eh, muchos le conocen como una tendencia tardo, barroca, francesa, o también le, le conocen como el rococó, estilo rococó, que ya lo vamos a ver más, más adelante. Esta influencia, eh, en cuanto a, a la creación de palacios, llega, eh, muy lejos, a los lugares más escondidos, o más recónditos de toda Europa, que ya lo vamos a ver, por ejemplo, a Rusia, eh, a, a Rusia, donde, o a, o al Imperio Austriaco, y, que eran bastante distantes, de la cultura, de la cultura europea, y, bueno, eh, vamos a empezar a ver, bueno, este es Masart, ¿no? En, en Versalles, ya, ya lo, ya lo, no le, no les traje muchas imágenes de, de lo de la arquitectura de, de Masart, porque ya vimos de, a Versalles, eh, pero, él crea esto, ¿no? Lo que, bueno, también le poníamos a, 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 a Levau, ¿dónde está? Ah, aquí. Él crea esto, ¿no? Es la de, el arte de la decoración. Bueno, pero bueno, Masart, el palacio de Versalles, que es, no, cree, eh, bueno, no, no, no es que solo creo yo, sino, se lo define como el, como el, el más grande proyecto de arquitectura barroca. El siguiente que vamos a ver es Andréle Notré, eh, él es arquitecto paisajista de Versalles, eh, Andréle Notré transforma la naturaleza y, y empieza a generar esculturas, eh, bueno, él, él genera esculturas de las fuentes de agua, eh, pero también genera esculturas de la naturaleza, eh, genera varias esculturas de la naturaleza, eh, él, él, de hecho, crea este, 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 también este recurso que, que es el paisajismo, y, y, y justo es para poner en relieve las identificaciones, ¿no? Para, yo me imagino que posiblemente en ese tiempo Versalles era muy bonito, pero claro, la altura de los, de los árboles y todo, y toda la, la vegetación no permitía ver en, en todo su contexto, entonces, utilizan el paisajismo como para, eh, y modificar el entorno natural, eh, a un entorno construido, y, y mejorar estas condiciones de exteriores. Andréle Notré, así como, así como Borrónini, o, eh, él, él fue un hijo de un jardinero, y, y él empieza, o, o su padre, eh, se encarga de diseñar jardines, eh, jardines para, para los reyes, jardines para, para las cortes, pero Andréle Notré, eh, deba a este arte de la jardinería a un siguiente nivel, y él empieza a diseñar jardinería, a, a, a diseñar paisajismo, lo hace en, en el palacio de Versalles, eh, y empieza a gozar de mucha amistad con muchos reyes, y empieza a diseñar numerosos jardines, eh, en toda, bueno, no, no solo con reyes, sino con toda la corte, y empieza a diseñar numerosos jardines en toda Francia. Eh, su padre, que había sido un, un jardinero, ¿no? Un jardinero, un obrero, eh, él, él adquiere este, este, este recurso estético, por gracias a él, porque él, él, él le ayudaba a trabajar a su padre. Y el, su, su trabajo, principalmente, se centra en las perspectivas y en las ilusiones. Él trabaja como, como supervisor de, de los jardines, de, en toda Francia, eh, y a, a Lebrau, eh, genera su, a Lebrau, a Lebau, eh, genera su primer proyecto, o su primer proyecto grande, digamos, que fue, eh, Versalles. Y aquí tenemos, ¿no? El trabajo de André Lenotré. Como les decía, él trata de amplificar las proporciones. Cuando digo amplificar las proporciones, eh, quiero decir que estos elementos trata de ser los más grandes. Al incorporar dentro del paisaje, eh, la vegetación, eh, alta o la vegetación a, a gran altura. Y, le notré, eh, trata de, o, o, o no, o no trata de cambiar completamente el paisaje de, de Versalles, porque recordemos que, como les decía en la anterior clase, esto era un lugar de casa, era un lugar de casa de los reyes, de ahí seguramente había conejos, siervos, y, 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 y los reyes tenían como, como destino este lugar como para, como para generar su casa, ¿no? Esto es espectacular, este es, se me fue el, 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 este rey, el, este dios, perdón. Se me fue el, este dios del nombre, eh, pero bueno, y, el, el genera este tipo de monumentos, ¿no? En esta pileta que parece que están sumergiendo, sumergiendo de, del agua. Apolo, es Apolo, este. con sus cuatro caballos, tirado por tres hombres. Sí, aquí vemos otra imagen de Apolo. Y claro, lo que les decía, posiblemente, antes de Andréle Notré, esto era muy lindo, pero, era cubierto de vegetación, donde no nos permitía ver la real magnitud de todo el palacio. Entonces, lo que él hace es generar efectos visuales, ¿no? O sea, uno aquí se para como espectador, y tiene este efecto visual de grandeza. Sí. Andréle Notré, eh, en cierta parte de su vida, le alguna vez leía que él visita Italia, y él empieza, eh, o con, o posterior a la visita a Italia, al barroco que se generaba en ese momento, él empieza a poner en práctica nuevas ideas, él llega con nuevas, con nuevas ideas. Adicionalmente, el Andréle Notré tenía varios aprendices, muchos aprendices que empezaron a desarrollar a un siguiente nivel, o un mayor nivel, su arte. Y fueron, algunos de sus aprendices fueron famosos en, en todo el mundo, ¿no? Es hermoso, es impresionante lo de, o sea, yo creo que lo de, lo de Versace, sí, es hermoso, todo el palacio, el diseño de interior, y la, 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 la implantación urbana, pero lo que se lleva a los, o lo mejor de Versace, yo creo que es el, el paisajismo, lo que se incorpora ahí. Bueno, eh, otro arquitecto, eh, ya vamos haciéndolo, vamos acortando todo esto, u otro arquitecto muy, bastante interesante, es, eh, Pietro, eh, Berrettini, eh, eh, da Cortona, o más conocido como Pietro da Cortona. Eh, él fue arquitecto del Papa Urbano, Urbano XIII, Urbano XIII, él genera algunos proyectos, eh, él, su, su mayor fuerza, o más bien fue hacia lo pictórico, eh, fue conocido como, por sus dotes de pintor, de pintor, y posteriormente también por sus, por sus proyectos arquitectónicos. Como arquitecto, él desarrolló varias iglesias, eh, representantes, eh, representativas de, 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 de estilo, eh, barroco, con fachadas semicirculares, eh, y, bueno, y, a loco, con fachadas entre el Chicos, ¿siguen ahí? Disculpen, se fue por unos minutos del internet. Bueno, no sé hasta dónde pudieron escuchar. Me imagino que hasta lo de Pietro da Cortona. Si no, que no sé ahora cómo poner nuevamente la presentación. ¿Me confirman si están viendo a mi pantalla? Sí, se ven. Ya, muchas gracias. Bueno, lo que les decía es que Pietro da Cortona fue conocido más por sus dotes como pintor, pero generó algunos proyectos arquitectónicos, sobre todo iglesias, que bien pudieron ser o son del mismo nivel de Bernini y Borromini, ¿no? Bueno, aunque él pintó mucho para Bernini y Borromini, y representó, o él representa a uno también de los máximos exponentes del arte decorativo dentro del barroco, porque él lo que hacía era pintar al interior, él hacía también mucho diseño de interior. Bueno, otro, otro arquitecto de, de la arquitectura barroca, del representante de la arquitectura barroca, fue Johann Berham Fischer von Erlange. Fue un arquitecto barroco austriaco que llevó el estilo italiano al centro de Europa. von Erlange, él fue como, como todos estos arquitectos, fue un arquitecto y escultor. Este es el Stand Palace de, de Viena. Entonces, si vemos, también tiene elementos muy escultóricos, ¿no? Dentro del barroco, pero es un barroco mucho más limpio, no cargado, ¿no? O no tan cargado como, como el barroco francés o el barroco italiano. Bueno, sus primeros, o sus, sus principales ideas sobre el gusto arquitectónico, se, se trae, o las trae de, de Italia, las lleva de Italia, que mezcla con el estilo austriaco, con el estilo de Viena, genera este, este estilo, digamos, muy, o no, no muy diferente, sino algo diferente del, del barroco italiano y del barroco francés. Este me parece que es el, el, el estilo del imperio de Hansburgo, me parece que se llama algo así, se llama este estilo. Y es uno de los, de los, eh, estilos dentro de Europa más, más limpios, digamos, ¿no? No tan cargados como los otros barrocos. Otro arquitecto que, que les traje es Johan, eh, Valsart Neumann. Eh, él es alemán, eh, es un, es un arquitecto, eh, barroco real de la familia de, de Chocobor. Eh, él crea algunos proyectos, eh, este, este estilo ya, este estilo también es, es bastante cargado, es ya bastante acercándose al rococó, que ya lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo se subdivide el, el barroco, es más, más hacia el rococó. Eh, eh, Neumann, eh, fue un arquitecto, eh, eh, que más se desarrolló en un estilo militar. Eh, él empieza a hacer estos palacios, pero estos palacios tipo de militares, donde se empieza a crear un, un nuevo estilo de arquitectura que es, eh, o, o se empieza a desarrollar, digamos, no, no a crear, sino a desarrollar un nuevo estilo de, de arquitectura que es la arquitectura militar, donde se empiezan a crear cuarteles, donde se empiezan a crear, eh, otro tipo de, de elementos o de tipologías arquitectónicas. Él fusiona mucho, o utiliza mucho, el estilo austriaco, eh, y lo conjuga con los estilos italianos y franceses, y, 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 y genera esta, esta, este, este proyecto, eh, espérame un segundo. Sí. Gracias. 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 Bueno, chicos, disculpen, disculpen la interrupción. Bueno, este arquitecto empieza o hace, por ejemplo, la residencia de Wandsburgo, de Warsburgo, esta en 1737, y que es considerado uno de los palacios más bellos y proporcionados en Europa, y que fue declarada como Patrimonio de la Humanidad. Y fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y realmente es una de las más grandes obras que se dieron también en Europa, así como Versalles. Entonces, bueno, como paréntesis, como comentario, Neumann aparece, o aparecía, porque ya no hay el billete de 50 marcos alemanes. Pero él aparecía, él llegó a ser tan importante dentro de la historia de Alemania, que él aparecía dentro de los billetes. No sé si alguno de ustedes conoció al menos el Sucre, yo conocí el Sucre. Y los billetes de Sucre eran contados los personajes históricos, ejemplos, Rumiñá, Huillatahualpa, Loy Alfaro, Sucre, Simón Bolívar. O sea, eran contados los personajes que aparecían dentro de los billetes de un país, o son contados los personajes que aparecen dentro de los billetes de un país. Neumann fue tan importante dentro de la historia de Alemania que llegó a tener esa distinción, ¿no? Aparecía en el billete de 50 marcos en su país. Por ejemplo, Le Corbusier también aparece en el billete de 50 francos suizos, no, de 20 francos suizos en Suiza, ¿no? Bueno, este es de la residencia de Walsburg, que fue la residencia principal del obispo de Walsburg, de una poderosa familia. Este es un edificio que es barroco, sí, pero el interior tiene un rococó, como lo podemos ver aquí, ¿no? Neumann construye esto en conjunto con varios artistas, o influenciado también por otros artistas, sobre todo en cuanto a su acabado interior. Tiene escaleras de estilo imperial, tiene unas bóvedas increíbles, estas bóvedas son increíbles, gigantescas, desde abajo se los ve. Tiene frescos por todo lado, frescos son pinturas o murales por todo lado. Bueno, Neumann recibió muchas críticas cuando construyó esto. Y decían que las columnas no iban a soportar o que la casa se iba a caer, pero bueno, ha sobrevivido a lo largo del tiempo. De hecho, él construye estas bóvedas para dispersar todos esos rumores, ¿no? Cuando decían que las columnas no tenían una sección muy fuerte, en lo que dice, listo, hagamos unas bóvedas gigantes, a ver si se cae. Y bueno, no pasó nada, ¿no? Este es otro de los elementos de ahí, ¿no? Es hermoso, es increíblemente hermoso y empieza a utilizarse también el efecto cascada aquí. Bueno, continuando con este recorrido de los autores europeos, digamos a Bartolomeo Rastrelli. Bartolomeo Rastrelli fue un arquitecto italiano, pero que se nacionalizó ruso. Entonces, él empieza a crear varios palacios en San Petersburgo, entre esos el Palacio de Santa Catalina, bueno, el Palacio de Invierno, que es este, el Smolik Catedral, el Palacio de Santa Catalina, y palacios que fueron muy famosos, por ejemplo, los del Palacio Estroganov en San Petersburgo. No sé si es que ustedes han visto, se me fue, esta princesa rusa, que se me fue el nombre, ah, se me fue el nombre, de la familia de los zares rusos, que tiene una, no recuerdo, pero bueno, él construye el palacio donde vivía, donde vivía esta familia de zares rusos, Anastasia, el Palacio de Anastasia, es el palacio de la familia Estroganov, en San Petersburgo. Bueno, él empieza a combinar la, la tradición italiana con la tradición rusa, ¿no? Es muy, es muy característica la tradición rusa. Y él fue, bueno, al final ya de sus, de sus días fue nombrado como arquitecto de la corte. Y solo él podía trabajar para, para los zares, para los harinas, para las emperatrices. Sí. Y bueno, ya nuestro, nuestro último, nuestro último arquitecto. Es Fernando de Casas Novoa. Su obra más conocida es, eh, la Catedral de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es, sin duda, una de las catedrales más importantes de toda Europa y de toda, y de todo el mundo. Una de las mayores peregrinaciones, si no es la mayor peregrinación, se da hacia Santiago de Compostela. Bueno, eh, Fernando de Casas Novoa, eh, eh, y nace en una, en una familia de clase baja. Y empieza a, a trabajar, eh, eh, empieza a trabajar con, eh, con un maestro que se llamaba Confray, eh, Gabriel. Gabriel de Casas y a la muerte de este él queda encargado de todas sus obras y entonces él empieza a trabajar o da continuidad a lo que a lo que él hacía o a lo que su maestro hacía y empieza a ganar mucho prestigio sobre todo cuando hace la decoración de se me fue la iglesia ya la voy a tratar de recordar pero bueno en 1711 surge la oportunidad de diseñar la catedral de Santiago de Compostela y él empieza a trabajar empieza a trabajar en esto y una de las soluciones de esta catedral que él da era generar esta este estilo plateresco de la del del renacimiento y empieza a mezclar este estilo plateresco con el estilo barroco este estilo que este estilo plateresco que era muy que era muy elaborado con el estilo barroco que era en cambio muy adornado y empieza a utilizar los elementos que eran muy del muy del del reino español muy del muy del de la península ibérica como estos los campanarios o o como los o como las torres o la doble torre y y lo que generó en la iglesia de santiago de compostela es un estilo de mucha sobriedad no un estilo de de un espíritu de mucha sobriedad esta es la iglesia de o la fachada de la iglesia de de la catedral de santiago de compostela de hecho hay un libro de josé saramago me parece que es el peregrino de compostela y hace referencia a esta iglesia es hermoso yo alguna vez lo leía hace ya algunos años es muy bueno ese libro y bueno el este templo es un culto católico situada en la en la ciudad de de santiago de de compostela en españa esta ciudad es muy tradicional tiene muy muy arraigado su sus creencias y genera como les decía es una de las mayores peregrinaciones que se da en toda europa desde la época medieval desde hace muchísimos años es una ruta religiosa en la en la península ibérica con el resto de de europa y bueno y participan miles de personas ¿no? miles millones de personas bueno otro de los proyectos de de este arquitecto fue la plaza o la plaza de sabechería de la fachada del monasterio de san martín pinario se nota ¿no? estos elementos tipo retablo que utilizan que es muy utilizado por la arquitectura española desde ya desde el renacimiento estos elementos a doble altura o estas entradas a doble altura ¿no? con estos balcones que ya el balcón por ejemplo es un elemento muy típico de la arquitectura colonial que ya lo vamos a ver es el el balcón por ejemplo el balcón quiteño es muy típico es muy típico de la arquitectura quiteña ¿no? pero esto es muy típico de la arquitectura colonial bueno otro otro proyecto es el monasterio de la cartujana de Granada lo podemos ver ¿no? con los frescos ya se utiliza estos retablos con mixturas ¿sí? y bueno ya como para como para terminar les voy a pedir que como de ver ya vimos los mapas conceptuales los hicimos en clase esta vez les voy a pedir que por favor a través hacer un mapa conceptual sobre los autores del barroco español de arquitectura exclusivamente de arquitectura algunos de ustedes llevaron autores de literatura de escultura de pintura no hagamos del barroco español de arquitectura por favor porque la próxima clase ya vamos a ver arquitectura barroco española sí pero eso es y pero lo fácil de esto es vamos a utilizar una herramienta informática Lucidchart es 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 un es un programa online para hacer mapas conceptuales es buenísimo bueno y el main map está es también bueno el el createli es también muy bueno yo 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 he trabajado en estos tres en los otros no he trabajado pero si es que ustedes desean lo pueden hacer sobre todo se calificará la creatividad no por favor punto número uno autores del barroco español de arquitectura sí de arquitectura y por ejemplo Fernando de Casas Herrera o sea los arquitectos que ustedes deseen pero del barroco español de arquitectura utilizamos como segundo punto utilizamos alguna herramienta informática si ustedes desean no quieren hacer en esto quieren hacer en powerpoint lo pueden hacer si quieren hacer en world lo pueden hacer sí pero es una herramienta informática y sobre todo hay que incorporar bastante creatividad algunos de ustedes presentaron esto no más como como mapa conceptual y no es un mapa conceptual o sea no no obedece a un mapa conceptual sí este programa por ejemplo el que les decía esperen un segundo donde está este lucidchart es bastante amigable bastante bueno solo se inscriben se registran y listo es muy muy bueno y además pueden hacer otro tipo de mapas por ejemplo este es buenísimo para hacer organigramas mapas de proceso que también se utilizan pero ya ya van a utilizar más adelante sí no sé si es que hay alguna pregunta alguna consulta chicos no arquitecto bueno espero por favor lleven impreso el mapa porque es más fácil revisar ahí que revisar por celulares por favor lleven impreso sí lleven impreso el mapa bueno muchas gracias chicos y nos veríamos el día sábado sí hasta luego arquitecto cuídese hasta luego chicos